Intentan cancelar a Yuya de nuevo. Kenny Aose retira y la Jose sale a defenderla. Selena Gomez tiene una caída y preocupa a sus fans por esta razón. Alex Tienda sigue en peligro y ya hackearon una de sus cuentas. ¿Qué logró Kimberly Loaiza? Todo esto y más a continuación. Iniciamos de una con toda la información. Yo soy Jose González y los invito a que se pongan súper cómodos porque vamos a iniciar hablando de Alex Tienda que como ustedes saben, y pues nosotros sabíamos en su última actualización aún se encuentra en Ucrania. Recordemos que él viajó para realizar una de sus series documentales para su canal de toda la grave situación que está sucediendo en ese país. Pues bueno, por medio de su Twitter ha estado informando de algunas cosas como que ya personas por medio de Instagram están intentando utilizar su imagen para estafar personas. Pero lo más grave que le ha sucedido hasta este momento es que le hackearon su Instagram y lograron entrar a su computadora que había dejado en la capital de ese país. La última información y la decisión que tomó Alex fue la siguiente. He documentado mucho sobre lo que han estado viviendo los ucranianos en estos días. Por seguridad ya no publicaré nada de mi viaje hasta que salga. A quienes me han apoyado gracias y al resto sigan al pendiente de lo que publico. Estoy bien, saldremos de aquí. Justo mientras les estaba dando la noticia, Alex Tienda acaba en este momento de subir una serie de historias confirmando que ya logró salir de este país. En este momento se encuentra en Rumanía. Y esta fue parte de las historias e información que está actualizando Alex Tienda. Amigos, buenas noches por acá. Buenos días, tardes allá en México y Latinoamérica. Les hablo desde Rumanía. Ya logré salir de Ucrania. Fue un caos. Ya les platicaré en el documental. Ya lo verán, ya verán todo lo que sucedió. Nada más les cuento mi cuenta original, o mi cuenta principal de Instagram que es arroba soy Alex Tienda. Fue bloqueada, no sé que tenga, hay algún problema por ahí. Pero bueno, esta es mi cuenta alterna, arroba capi tienda. No se dejen engañar, hay gente creando cuentas falsas para aprovecharse de la situación. Toda clase de cuentas de Alex Tienda y tratando de engañarlos. Nada más voy a estar utilizando ahorita arroba capi tienda. De pronto, bueno, ahorita ya estamos a salvo. Entre otras noticias, ayer se llevaron a cabo los Saga Awards, premios que celebran todo el arte de la actuación. Y donde Selena Gomez se dio a notar muchísimo fue tendencia a nivel mundial, no solo por lo espectacular que se veía, sino por un pequeño accidente que sufrió en la alfombra roja mientras iba caminando. Se empezó a hacer bastante viral este clip de una tipo caída que tuvo frente a todos los medios de comunicación. Dichosamente una persona estaba ahí y la pudo sostener para que no fuera aún más grave. Sin embargo, todo esto ha dado muchísimo de qué hablar principalmente a todos sus seguidores y medios de comunicación que han estado informando de que Selena Gomez pues tiene una enfermedad que podía estar relacionado con esto, las articulaciones. Hasta este momento sabemos que Selena está bien, no ha dicho nada más. De hecho, estuvo presente en todos los premios y a pesar de que su serie no se llevó ningún premio, se vio que estuvo disfrutando muchísimo y hasta decidió subir al escenario descalza luego de que ya le había ocurrido el problema con sus tacones en la alfombra roja. Hablando de bichotas y de música, les cuento que Karol G hoy nos hizo explotar a todos de emoción, a todas las personas de Latinoamérica ya que oficializó el lanzamiento de su bichota tour en Latinoamérica por medio de su Instagram público. Este video con el mensaje es hoy. Por fin puedo anunciar que nos vamos con el bichota tour por Latinoamérica. Tour en el que estará visitando desde Guayaquil, Lima, Ciudad de México, Guadalajara, Costa Rica, Panamá y hasta El Salvador. Vayan a comentar aquí abajito si ustedes están muriendo por ir a cantar todos los éxitos de la bichota. Y sí, pues nada, nos vemos aquí en Ciudad de México perreando y dándolo absolutamente todo. Oigan, recuerden irse a suscribir que es súper importante y activen la campanita para que YouTube les pueda estar informando cada momento y cada instante que estoy subiendo videíto. Pues bueno, vamos a hablar ahora de la Kenini, de Kenya Oz, quien ha estado con bastantes estrenos musicales muy movida en el aspecto de la música. Recordemos que estrenó, joder, que ya superó los 15 millones de visualizaciones en YouTube, va volando. Y por otro lado, formó parte de un remix que se llama Tírame un Hello, que personalmente estoy amando la canción Obsessed. Pues bueno, la cosa es que hubo un problema en Twitter y pues Kenya decidió retirarse. Pero para ponerlo un poco en contexto, todo inició porque varias personas estaban criticando un poco la gestión de marketing que se estaba haciendo para manejar la publicidad de la música y de la importancia que se le estaba dando a Kenya. Pues bueno, varios de los fans estuvieron comentando los disgustados que estaban con el manejo de la publicidad de la música de Kenya. Pero esto empezó a crecer muchísimo a tal punto que hasta personas como la Jose llegaron a detener un poco lo que estaban poniendo los fans. Uno de estos fue este tuit que ya no existe, pero que decía, bueno, estamos de acuerdo que el equipo de marketing de Kenya de una u otra manera no está haciendo bien su trabajo. Si joder tiene los números que tiene fue porque nosotros nos movimos, porque la promo fue gracias a nosotros. Si salió del top, es culpa tanto de ellos como... Y en este tuit la Jose respondió, Ustedes definitivamente van a hacer que Sony se olvide de Kenya. Recuerden que es su primera canción con la disquera. Bájenle un poco, pueden causar problemas sin razón. Recuerden quiénes son los profesionales que saben lo que hacen y quiénes son los fanáticos que deberían apoyar. Otra persona quien también salió a hablar al respecto es Alan Jakes, quien ustedes saben es amigo de Kenya y publicó, Mijos, ocúpense de los problemas en su casa. En vez de ver a quienes critican por internet, Mister y Mister sabe lo todo. De hecho, otro tuit que también se llenó de bastante polémica fue este de Carolina Díaz, en el que ella de hecho no habla sobre esta situación directamente, pero quizá muchas personas pensaron que se podría tratar de un tuit dirigido a toda esta polémica. ¿Ustedes qué dicen? El tuit de Carolina decía lo siguiente, ¿Qué podrido está el mundo? Empezando por fandoms retóxicos. Pues bueno, luego de toda esta situación y el revuelo que se estaba haciendo, como le digo, de varios fanáticos de Kenya que estaban criticando un poco la gestión a nivel de marketing y de publicidad, Kenya Oz, la mismísima que Nini, tomó su celular y tuiteó esto primero, pero luego, sorpresivamente, tomó esta decisión que publicó por Twitter. Creo que no estaré un par de días en Twitter por mi salud mental, los quiero. Cada alguien le comenta que respetan su decisión y Kenya dice, Sí, después les platico un poquito de contexto, solo les pido que sean pacientes y entiendan los procesos del equipo, disquera y míos. Todo tiene un porqué. Me siento muy abrumada leyendo tantas opiniones. Es imposible explicar a cada uno, incluso leo demasiadas ofensas. Así que bueno, como pueden ver, Kenya tomó la decisión de retirarse por un tiempo de Twitter. Lo que sí es cierto es que por Instagram ha estado bastante activa compartiendo porque justamente acaba de iniciar la venta de los tiquetes en varias de las ciudades de que Kenya se va a presentar acá en la República Mexicana y de hecho, pues bueno, ha estado subiendo historias, la hemos visto bastante tranquila. Ustedes, Keninis, quiero que vayan a comentar acá abajito qué opinan de toda esta situación. Ojalá todo salga de la mejor forma. Pues Kenya ya se pueda encontrar un poquito mejor luego de todo esto que sabemos si puede llegar a abrumar bastante. Pasamos de tema, pero igual nos quedamos con un poco de polémica que abarcó esta misma red social y tiene que ver con Yuya y su pareja y cantante Siddhartha. Y es que todo inició para ponernos en contexto con un TikTok que se empezó a hacer bastante viral, que de hecho ya al parecer no está disponible, que revelaba la edad de Siddhartha, del cantante. Entonces muchas personas empezaron a hablar de este tema que lo sorprendía de alguna forma y ya luego se empezó a hacer viral de que Siddhartha tenía 44 años, de la edad de Yuya. Pues bueno, el caso fue que el término Yuya se hizo tendencia en Twitter porque algunas personas empezaron a criticar a la relación de Yuya y de Siddhartha por la diferencia de edad que tenían. Esto enfureció luego también a muchas personas que salieron a detener a las personas que estaban criticando por este tema de la edad, la relación de Yuya y de Siddhartha. La banda que buscó el curb del novio de Yuya para saber si es 17 años mayor debería de buscarse un halen inmediatamente. Así de esta forma personas bastante inignadas estaban comentando sobre esta situación. Me parece demasiado invasivo que se pusieran a buscar la curb de Siddhartha para saber cuántos años le lleva Yuya. Tengan tantita madre y respeten, no se metan en relaciones ajenas. El debate y tendencia que se creó por la diferencia de edad entre Yuya y Siddhartha. Alguien se tomó la molestia de buscar su curb para asegurar el lato. ¿Es en serio? Obviamente hasta este momento ninguno de los dos se ha referido al tema pero sí se ha estado comentando muchísimo como les digo en redes sociales ustedes sobre esta situación en específico. ¿Qué opinan? Pasamos ahora sí de tema por completo y nos vamos a hablar de la familia Jukilop. Recordemos que les estaba diciendo en mi video anterior cuando Dios Pantoja ha estado adelantando algo con unas siglas que son I-V-V que muchas personas no han logrado determinar o identificar de qué se trata lo que sí es confirmado es que el próximo 10 de marzo se dará este anuncio con esta clave que se ha estado promocionando personas hablando de una canción de un álbum o de alguna otra sorpresa. Y es que los chicos de hecho subieron un video nuevamente al canal de Kimberly que ya acumula más de 8 millones de vistas en tan solo dos días de haberse publicado el house tour de una de las casas en Orlando que de hecho Juan de Dios luego salió a aclarar muchas de las casas que les hemos mostrado son nuestras y si se preguntan qué hacemos con ellas algunas las rentamos por año algunas por Airbnb incluso tenemos un par de propiedades que nunca les hemos mostrado y pensar que toda mi vida renté casa motívense ustedes pueden y claro también nosotros hemos rentado casas que no son nuestras les juro que es todo un negocio afortunadamente nunca hemos usado nuestras redes sociales gracias a Dios nos va muy bien que por cierto la familia se encuentra en celebración porque Kimberly Loaiza alcanzó la cifra de 60 millones de seguidores en su perfil de TikTok reafirmando ser el perfil de México más seguido y pues una de las personas más seguidas a nivel mundial ya Kimberly reaccionó a esta noticia publicó 60 millones en TikTok gracias por tanto son el fandom más lindo y unido que existe los amo esto lo comentó Kimberly en su perfil oficial de Twitter y pues bueno amigos esta es toda la información de todo lo que ocurre en este momento en redes sociales ya saben que yo acá me quedo feliz de la vida leyendo todos sus comentarios y opiniones sigan súper al tanto recuerden suscribirse activar la campanita y nosotros nos vemos muy pronto en un próximo video chau 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 chau